¡Uf! ¡Qué frío! ¿Esto es Hel? No solo eso. Es el peor lugar de Hel que nos podría tocar. Ve un barco. Llévanos. Nos dejará a mitad de camino del templo de Tyr, pero al menos nos sacará de aquí. Durante miles de vidas mortales, el guardián ha evitado que los vivos entrasen en este lugar, pero como le has arrancado el corazón, aquí estamos. Las vueltas que da la vida. Voy a apagarte lo que dijo de mi madre. Chico. Ese... no era yo. No era yo. No era yo. ¡Gracias! Era yo Pero somos dioses Podemos hacer Lo que queramos Apártate chico Eso es lo que le dije a tu madre Antes de darle lo suyo No era yo Yo no podría hacer algo así No te sumas en esos pensamientos Aquí no Sí Hay que seguir adelante Sí Cabeza ¿Qué ha sido eso? No solo vienen a Helheim Ancianos y enfermos También criminales Hel no distingue entre nosotros Y aquellos a los que estas visiones Pretenden torturar ¿Cómo lo detenemos? Escapando Lo antes posible No voy a dejar que me afecten Como has dicho, Minir Solo era una ilusión Ese no era yo Pero si era ¿En quién te has convertido? Mirad Sé que os he metido en esto Pero os sacaré Sea quien sea yo Yo os sacaré Y tú obedecerás mis órdenes Pero quizá yo no sea así Más de madre Ahora déjame centrarme ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Esperad, creo que he visto a Valdur. Ponte a cubierta. Escucha. Y tú no tenías derecho. Tenía todo el derecho. Yo soy tu madre. No tenías derecho, bruja. No puedo sobrear. No puedo oler. No puedo sentir la temperatura que hay en esta sala. La comida, la bebida, las mujeres... Todo acabó. Pero nunca tendrás que volver a sentir dolor. La muerte no tiene ningún poder sobre ti. ¿Preferirías morir? No puedo volver a sentir. Sí. Sí. Prefiero morir. Sí. Sí, quítamelo, quítamelo. No puedo. Por favor. Por favor, por favor, quítamelo. No funciona así. Lo siento. Hijo. Según pase el tiempo... Me lo agradecerás. Pensarás que... No. Así. No lo quiero. Cabarde. Cabarde. Me has arruinado la vida. Caribe. Podemos superarlo. Lo prometo. Confía en mí. Sé como... No. No. Si no puedes jurarme... Venga. ¡Hablo! 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 No quiero volver verte nunca, jamás. No tenía el derecho. Lo que me hiciste. Lo que me hiciste. Freya es su madre. ¿Por qué nos lo has ocultado, cabeza? ¿Puedes creer que se me había olvidado? No. Estoy perplejo. Te aseguro que no tengo motivos para ocultarte algo así. Ahí está el barco. Seguiremos hablando de esto pronto. Seguiremos hablando de esto. 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 No creo que esto pueda ir muy lejos. No creo que esto pueda ir muy lejos. Seguiremos hablando de esto. 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 Atreus. ¿Te ayudo? Los dos juntos. Por fin. Libres. Vamos a salir de aquí. Afróntalo, padre. Es hora de acabar esto. Sí, hijo mío. Es la hora. No. Es esa voz otra vez. ¿Sabes quién es? No lo sé. ¡Iceber! ¡A valor! ¡Aguanta! No lo sé. 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 ¡Están apagando el fuego! ¡A estribar! ¡Parente, padre! ¡Diana! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Está apagando el fuego! ¡A babor! ¡Algo nos ha detenido! ¡A babor! ¡Un arzón! ¡Voy a soltarlo! ¡A babor! ¡Dej bien! ¡No te levantes! ¡A babor! ¡Babor! ¡A babor! ¡A babor! ¡Bravo! ¡A babor! ¡Atenso, padre! ¡Me da mucho tiempo! ¡Libres! Cabeza, ¿cuánto queda para que lleguemos? Sí, me estoy llenando. Si mantenemos la velocidad y el fuego no se apaga, llegaremos muy pronto, muchacho. ¡Brumas! ¡Brumas! ¡Ya no hay fuego! ¡A estribar! ¡A estribar! ¡Me atiende, no puedo! ¡No! 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 ¡Ya no hay fuego! ¡A azar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya no hay fuego! ¡A babor! ¡Los vamos a sacar! ¡Ya toma eso! ¡Ya está! ¡No estoy listo! ¡Cuidado, padres! ¡Ya no hay fuego! ¡A babor! ¡Ya no hay fuego! ¡A babor! ¡Cuidado! ¡A babor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Libres! ¡Libres! Minir, ¿por qué el fuego sigue vivo? ¿Me crees si digo magia? O esas espadas. ¡Lo siento, no puedo! ¡Están intentando apagar el fuego! ¡A la derecha! ¡Digo, a estribor! ¡Curidado! ¡Para ya! ¡Cuidado! ¡Ya no hay fuego! ¡A favor! ¡A la derecha! ¡Ya casi estamos! ¡Mirad! ¡Justo delante! ¡Lo veo! ¡Nos inclinamos! ¡Más arpones! ¡Otra vez parados! ¡Hermano! ¡Hay un arpón en la proa del barco! ¡Miradio, padre! ¡Miradio! ¡Mira tu espalda! ¡Mira tu espalda! ¡Tiempo! ¡Atención! ¡Padre! ¡No pises en la proa! ¡Se va a resquebrajar! ¡Pero hay que quitar el arpón! ¡Miradio! ¡Miradio! ¡Suscríbete al canal! Ahora mira lo que has hecho. ¡Vamos! ¡Debemos irnos! ¿Has visto? ¡No tenemos tiempo! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! 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 Chico Antes Lo que Viste Yo no vi nada ¿No me viste con otra persona? ¿Un anciano? ¿Qué anciano? ¿Nos vamos? Sí En marcha Bien, volvamos a Midgar y veamos si podemos crear esa llave ¿Dónde está el enano? Ahora, ¿por qué no nos dijiste que Valdur es hijo de Freya? Cierto Me sorprende cada vez que lo oigo, a pesar de que, obviamente, lo sé Pero cuando pienso en Valdur y Freya... ¿Ninir? Sí, Freya ¿Qué tal, hermano? Cabeza, dime la debilidad de Valdur Valdur es invulnerable a todos los daños, sean físicos o mágicos Espera, ¿qué está pasando? Está encizado para que no hable de lo que sabe ¿Lo estoy? ¡Lo estoy! Pero no sé desde cuándo, si desde que Freya tuvo mi cabeza a su voluntad o ya desde que descubrí la debilidad de Valdur ¡Mimir! ¿Sí? Has dicho que descubriste la debilidad de Valdur ¿Sí? Pero si Valdur es invulnerable a todos los daños, sean físicos o mágicos Basta Eso significa que hay una opción Si nos vuelve a molestar, la encontraremos ¿Puedes hacerla? ¿Es un arma? ¿Armadura? ¿O algún otro instrumento de guerra cuyo forjado yo pueda dominar? ¿No? Pues olvídalo Y en el caso de que quisiera fabricar un chisme tan insignificante Lo más seguro es que dañase mis herramientas con algo tan refinado Pues capéalo Suéldalo con escoria de escape Mantén las capas finas y cambia el revestimiento De acuerdo, listillo ¿Y cómo crees que voy a poder encontrar escoria de escape de cálida? La última vez que vi un trozo todavía era capaz de empalmarme No me jodas, eso es ¿De dónde lo has...? He tenido que ensuciarme las manos No te quedes ahí parado ¡Manos a la obra! ¿Qué? ¿Entonces no te importa trabajar en algo que no sea un arma? ¿Por qué iba a importarme? ¿Qué? Yo también maduro Cuidado con eso Suelta la muñeca No, suelta tú la muñeca Necesito más calor aquí Ya voy ¿Vas a seguir templando ese acero? No hace falta Le he dado tres capas de aceite de drogo ¿Ves? Genioso E higiénico Ay, comadre Jalistilla Nunca es tarde para trucos nuevos ¿Verdad? ¡Claro que no! Aquí está ¡No! ¡No olvides esto! Ah, deja de sonreír Es absolutamente inquietante Me alegro mucho de veros juntos Pero... La runa de vuestra marca parece diferente Es el precio por... Reforjar algo que se había roto Lo sabía Os queréis mucho Corta ya, princesa Si no me vas a hacer llorar A mí me gusta más el nuevo ¿Y a ti? Tenemos trabajo No ¿Puedo hacer algo más por vosotros? No Me alegro de que lo arreglaséis Bueno A ti te podría decir lo mismo Supongo que se me subió un poco a la cabeza Le dije lo que necesitaba escuchar Mi opinión al respecto Igualmente No debí haberte hablado así, Sindri ¿Me perdonas? Ya lo he hecho Como dijiste Todo se ha arreglado Ahora A trabajar Que estoy poniéndome Sentimental Ah, es cierto Ahora que tenemos la llave Podemos abrir ese portón cuando queramos Vamos a explorar Ah, los hermanos Hultras Bueno, ¿quién no los conoce? Son muy famosos Tristemente famosos Según se mire Pues fabricaron Mjolnir El martillo de Thor El arma más asesina de los Aesir La perdición de los gigantes ¿El martillo de Thor? No creí que les gustaran los Aesir Ah, yo no diría tanto Pero esto fue hace mucho tiempo Cuando ansiaban labrarse una reputación Se excedieron un poco con eso, me parece ¡Suscríbete al canal! ¡A trabajar! ¡Cae las próximas! Tengo planes. ¿Y para el crío? ¡Ven a casa! ¿Y ahora? Creo que ha salido bien. No me creo que hayamos vuelto a ver. Al menos no estamos en el lado del puente en que las visiones te torturan. Con tanto frío, se me congela la esquina. ¡Más bien, cielo! ¡Atento! ¡Ya estoy! Casi deseo que sea más difícil. ¿No es raro? ¡Allá vamos! ¡Todo! ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete! 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 Este sitio... parece... una cárcel. Lo tuyo son las frases de Malagüero, chaval. Sientas lo que sientas, nos las apañaremos. Hemos llegado hasta aquí, ¿no? Sí, padre. ¿Quieres ver qué nos dan por esto? 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 Bueno, ahora me doy cuenta de que sería una historia muy inadecuada para tus tiernos oídos Venga ya ¿Quieres ver qué nos dan por esto? ¿Quieres ver qué nos dan por esto? ¿Qué nos dan por esto? ¿Qué nos dan por esto? ¿Qué nos dan por esto? Ahora solo hay que averiguar lo que abre esta llave Tiene que estar por alguna zona del templo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!